muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo jugador el color está completamente en chino pero bueno vamos a jugarlo lo primero que diga es que toquemos la pantalla para comenzar vemos en nuestro grito vale nos explican un poco tal 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 muy bien vamos el mapa del mundo y por el lado pues está acá vamos a meter a este tipo de equipo supongo ahí lo tenemos y nada o sea lo vemos ya y ahí va a atacar leamos otra vez y ataca simplemente le quedamos ataca y vemos cómo va promisando arriba y le vemos la experiencia un poco rarito seguimos jugando vale y nos ha matado aquí arriba vemos como nos ha quitado un poquito y vemos el tiempo de resucitar vale y ahí vuelvo otra vez si no atacamos aquí no avanza y vemos que le baja el poder de ataque también y arriba vamos la experiencia que tengo y ahí se pone a ese matamos otra vez uno o 101 no lo sé podemos hacer alguna mejor vamos a ver por aquí por ejemplo no es el personaje vale vemos aquí otra opción más vale taka este otro vale todo todo no sé si tal opciones de aquí pues tú no son misiones como estamos viendo y solamente tenemos un personaje por el momento No nos parece marcado tampoco por abajo que tengamos ninguna mejora. Vamos a ver, y este le va a dar para el pez, como vemos ahí, siempre va a cargar, aunque bueno, le ha dejado también medio muerto, 5 segundos para reivir, y vemos la experiencia, aunque yo quiero saber cómo mejorar el equipamiento del Notas. Vamos a ver, por ejemplo aquí, ah, mira, mira, aquí le subimos el nivel, los que hay 144 de experiencia, el A por 10, ya le hemos subido el tope, vale, pues nada, regresamos otra vez, vamos a ver, siguiente personaje, esto es Pog con oro, vemos aquí lo que nos piden, tenemos 100, con lo cual solamente podemos subir aquí uno, por ejemplo, vale, y la tercera opción, que debería ser el equipamiento, pero no tenemos nada, vale. Pues regresamos aquí al mapa, y eso seguimos arreando, ahora que ha subido de nivel, que está a nivel 3, debería ya de ir un poquito mejor, vale, vamos a verlo, esperamos, ya se ha cargado. Vale, seguimos entonces, continuamos atacando, oh, esto es nuevo, a ver, se van a hablar con ella, tatatata, tatatata. Vamos a ver atacando bien, vale, eso es, lo que voy a hacer yo ahora, voy a venirnos por aquí, y vamos a mejorarlo aquí, vamos a subirle por 10, a ver hasta donde llega, vale, lo ponemos al nivel 7, perfecto. Venga, vente aquí para atrás, vamos a ver. Personaje, economía, 500, vale, vemos 300, vale, ¿puedes mejorar el personaje? Sí, vale, subimos tu nivel, vale, regresamos y pues el último, nada, no tenemos nada de equipamiento. Continuamos. Seguimos atacando, ha desaparecido la otra notas. No sé para qué son los botones estos, vale, fiel 2, por el momento no podemos ir, como vemos la tenemos bloqueada, vale, no sé qué me piden, abrir 210 de oro. A ver, vamos a ir atacando el 1 primero, ataque más 40%, ya los tenemos ahí fuera, y 210 de oro ya los tenemos. Vale, y ahí tenemos ya el A2 desbloqueado. Vamos a ver si puede poner el chejo ese grande. La experiencia va cogiendo bastante rápido, vale, se lo ha cargado. Vamos a ver qué pide el A3, por ejemplo, 296 de oro, vale, pues vamos a juntar, vale, 296 de oro. Veamos que con el unido puede muy tranquilamente, así que venga. El 1, no sé por qué ha bajado el 1 otra vez. Ataque 68%, 69, venga. Vamos a ver, 2, 3, vale, eso es. Atácala ahí. Ha desaparecido la 2 del mayo, pasamos de la 1 al 3 directamente. Uff, vale, bueno, como hay altamente, eso es, más oro. Vale, y ahí sigue, en la 3. Vale, experiencia, 700. También lo podemos dejar así, va subiendo también. Solo que también aquí sube bastante más rápido, va subiendo a las pocas, haciendo tal, tardaría bastante más, ¿no? Pero bueno, en caso de tal, siempre cunde para no tirarnos aquí la vida. Bueno, lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, es subirle un nivel 3, que es sorprendente. Así que venimos por aquí. Y vamos a ver, personaje. Sí, vale. Ahí subimos a nivel 9, atrás. Economía, no sé si podemos mejorar aquí algo. Veamos si podemos salir aquí. Ah, no estaba a nivel 3, vale. Subimos un nivel más, vale. Y ahora sí que regresamos. Regresamos al mapa. Y tocaría continuar al real. Equipo, vamos a ver. 200 de oro, vale. Ah, vale. Pues para la siguiente vamos a comprar a estos. Vemos aquí 200 de oro, pues vale. Vamos a ir atacando y después desbloqueamos nuevos personajes. Estamos en el fiel 3, venga. Vamos a matar aquí a un par de ellos. Y en principio podríamos invocar a un par más. Y luego ya nos metemos en el IT. En general tenemos 214. Vamos a matar un par de veces más. A ver si ya me da pa... Me va a rompar más. 200. Sigue subrando. Y vemos que se lo mataría con un golpe. En el final, mucho tiempo. Y tiene también el fiel al siguiente. Vale, vamos a ver. Tú no eres tú. Antes de tal, vamos a ver. Y de 200, 512. Vale, pues vamos a ajustar. 513. A ver si no nos lo deja comprar. Ah, ya tenemos. Vale, nivel 1, 0, 101, 212. Vamos a meterla en el team. A ver, la mandamos. No sé por qué pone aquí 0. Vamos a ver. Vimos al mapa y vamos a ver qué hace ahora las notas. Pero no sé si lo ha guardado. En teoría sí. Pero aquí no la abrimos. Vamos a ver. Voy a atacar ahí. Vale, te lo cargas. Matame otra vez más. A ver si podemos ir al fiel 4 también. Te debería de dar más oro. Siguiente. 414 nos piden. El fiel 1 no. El fiel 4 tampoco. Porque lo que me digas al 3 peces. Vale. Por eso mismo no salía. Dale ahí. A ver si ponen si. Que ya llega. No me acuerdo. ¿Cuánto era? 402. Vale, pues a ver. 1.400. Ahora sí. Este ya debería de dar más oro también. Experiencia. Dar siempre la misma. Dar más 1. Por clic. Vale. Ahora sí. Lo cepillamos de un golpe. 329. Economía. Y vamos. Me viento. Meto en este. Eso es. 400. Y retalle con el siguiente también. Vale. Vamos a ir ahora aquí. Al Kino. Al Team. El equipo. Y vamos a ver que podemos comprar con 500 chat. 800. Nosotros os piden. Podemos comprar estos dos. 1. Abrimos el otro también. Y en cuanto podamos meter 800. Pues ya lo metemos en el equipo. Vamos a nuestra formación. Vamos a ver. 101. Tal. Vale. Metemos. Vale. Y nos queda este pendiente. 100 y 200. Vale. Abrimos por aquí. Vamos a ver. Este. No. Este es el de oro. Vale. Podemos mejorar aquí uno también. O no. Vale. Regresamos. Vamos a abrir aquí. Le da experiencia. Vamos a ir a nivel 1. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir a este. Este le podemos subir uno. Vale. Y regresamos a la mapeta. Y vamos a ir a atacar. Vamos a ver ahora. Ahí. Ahí está. Descobrándola ahí. Y probablemente se le ha matado un golpe. Vamos a ver. Tenemos un segundo. De cuánto pide para el siguiente. 531. Así que ven. Vamos a juntar 531. De mientras la vamos a rear. Venga. Apegamos. Tascar. Vamos por 515. Venga. Aproxima. Ahí hay notas. Tiritiritiriti. Tascar. Vale. Ya tenemos suficientes para desbloquear el siguiente. Vale. Y atacar. A ver si con este puede también bien. Y supongo que para el siguiente necesitaremos unos 700. Vale. 709 de oro nos dan. Con matarlo un par de veces más ya podemos desbloquear la siguiente teoría. Y bueno. Nos seguimos matando con el nos de un golpe. Con lo cual sin problema ninguno. Vamos a ver. 193. A ver si ya le da. Vale. 600. Vale. Justito. Vamos a matar esto otras 3 veces. A ver cuánto oro das tú. Y a ver si puedes comer. Vale. A mí igualmente puedes mover. Ah. Por nada. No puedo comer por 0. ¿Qué puta? De ahí. Venga. Aproximate. Y a rear. Tascar. Ahora sí. Ya que tenemos más porcentaje de ataques gracias a los clics. Más daño. Y 507. Venga. A rear de ahí. Eso es. Y una vez más. Venga. Serpientecita. Sanfín fiel 7. Y espíritu también tiene unos antes que podremos usar para mejorar a otros personajes. Vale. Igualmente se los sigue atando un golpe. Y ya sí que nos da 300 de oro. Vamos a ver más oro. Y bueno. Nos sigue atando de un golpecito. Pues todo el juego. Eso es. 100 de oro. Vemos ahí ya. Y bueno. Yo el juego lo voy a ir dejando por aquí. Ya vimos lo que tenemos que hacer. Cómo se mejoran los personajes. Y luego de esto. Pues paciencia. No tiene mucho más. El juego simplemente es llegar lo más lejos posible. Depende de lo que aguante cada uno. Eso es. Básicamente eso. Es la paciencia de cada uno. Bueno. El jueguito. No tiene mucho más. Pues nada. Si alguien quiere que ponga su puesta en la puntuación. Lo máximo que haya aguantado. La paciencia que haya tenido para jugar a esto. Ya que está bastante aburrido. Para estar aquí todo el día dándole clics. Cada experimentado. O sea. Lo que quiere es una macro. Y nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.